¡Eso es! ¡Buenos días Combo! Ahora sí que sí, vamos a darle duro aquí, mira esa belleza Tropiquero, vamos a darle, viene Vamos al agua que hace tiempo que lo tengo para aquí Ven acá, en este lado Vamos a darle Estoy bien pompeado Ando con el panita De ahí mismo llega otro panita Ahí está Claudio, dímelo Claudio Vas a tener que pescarlo hoy sí Sí Claudio está encendido A ver si lo montamos, es un pez chévere Vamos a dormir más acá No, 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 no No, no, no No, 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 no No me puse No, no, no Se acuerdan No, no, no 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 No, no, no Nada Los lobos están en todo el lado ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡Veje! ¡Ven! 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 ¡No lo dejé ni correr papi! ¡Muérados todos aquí! ¡Tira para acá 20! ¡Ven! Manada de cojinudas lo que hay aquí la primera del día, ya 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 contrólese, contrólese papá la primera del día, cogino azul, ah! Rilis! zumba, 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 que está el peje activado mira esto, dale para que te pegue con un sábado voy a llegar! dale loco dale mira esto salió que bueno y adiantre loco mira aquello ahí abajo mira el chaval ahí abajo brother eso es una cojínua se soltó sigue sigue tirando sigue tirando que vas a pegar algo mira ese sábado caballo me siguió hasta acá voy a pegarle un sábado ahora loco voy a pegar algo eso ve eso ve colirubia bien grande loco clase de colirubia colirubión mira esa colirubia papi dame el fish grip yo lo cojo a ver si logro coger que no se me vaya la colirubia bien un poquito para tu izquierda a ver que quiero acercarte para allá no quiero caer y clase de bestia papá y ahora espérate vamos a la cámara bestia de colirubia combo bestia de colirubia combo así que es para ti ponte un bucktail para ti tiene bucktail te llegué que tenía puesto core que una las activa con esto y después ellas salen a buscar cosas pequeñas tú si ponle esa yo luego a meterle esa también No, no, no. Mira ahí abajo, mira. Hay unos bocos o trocos ahí, papi. ¿Qué le cao yo? ¿Qué le cao? 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 Hay unas bestias aquí, hermano. hay un montón si 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 mira ese caballo que veo yo aquí, al frente mío ¡Mira esto! ¿Qué tú haces? ¡Qué odiado! ¡Qué odiado! ¡Gracias! ¡Dia diablos! ¡El rinlet está jodido! ¡Mira! 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 estoy pegado mi gente, hace como 15 minutos estoy pegado todavía, tiré la waxwing hilo break 20 libras el reel un 3000 y esta bestia no se cansa, yo en verdad yo pensaba que estaba grabando, llevo como 10 minutos, 15 minutos que traiga el álbum le, bravo, la chale la chale �í , ¿qué es? ¿ mieszan la know, gente? ¿qué es de nosotros? ¿cómo es? la venta esta ay me paso y me callo me paso y me callo no 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 a las piedras no a las piedras no 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 me caguen las piedras ahhh! me lo dan las piedras ahhh! me lo dan las piedras ahhh! 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 me llevan las piedras gente ok gente, creo que tengo jurel creo que tengo una bestia jurel creo que tengo jurel, no es ningún sábalo a la piedra no, salte de ahí por favor ay no si está raspando a la piedra está encima del callo esto es un déjà vu mira que estás aquí ya la misma ropa mi mujer me dijo que tienes la misma ropa que cuando jugaste jurel que aparato no 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 esa bestia dame el bulto muchachos en esa boca dame el bulto si quieres hola me caigo lo que tengo que hacer es claudio mi gente esta en su fin de semana de cumpleaños asi que ya pego un abujo vamos para los proximos ahora vamos para el segundo round a ver si pega algo sabe heavy una cojinua o algo chevere una coli rubia o un hurer lo que sea que se le pegue ya bueno anyway nos curamos cocoli encendido después vamos a pescar ahí está el claudio que al fin cogió algo espiñando en aguasada la libró vamos a ver otro otro día que podemos hacer a ver si la montamos en otro lado en otro punto o al poniamos hacemos algo nuevo no se van a venir secretos por ahí cositas por ustedes asi que esten pendientes nos vemos en la proxima gorillo gracias 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 gracias